El próximo 4 de diciembre entrará en vigor la nueva regulación jurídica de las hojas y quejas de reclamaciones de consumo y su tramitación administrativa. Con tal motivo, la Oficina Municipal de Consumo de Albolote ha presentado en el Ayuntamiento el nuevo formulario y la campaña informativa y divulgativa destinada a empresas y comercios de la localidad. La nueva normativa deroga el decreto aprobado hace 10 años en esta materia, de forma que establece también novedades que permitirán garantizar una mayor transparencia y seguridad jurídica de la ciudadanía en materia de consumo. El material divulgativo explica que cuando una persona tenga un conflicto de consumo con un comercio, empresa o un profesional, seguirá disponiendo de una herramienta como las hojas de reclamaciones para, en primer lugar, lograr la solución del mismo rápida y directamente con la empresa. Si ello no ha sido posible, los organismos competentes en materia de consumo le ofrecerán su valoración técnica de los hechos y le propondrán una solución, al tiempo que le asesorarán sobre el mejor camino a seguir. Como novedad, la tramitación será más previsible, transparente y eficiente, ya que se crea un verdadero procedimiento administrativo con causas claras de inadmisión, un plazo máximo para admitir de 15 días y resolver de tres meses, y formas claras de terminación. El delegado de Salud y Familias, Indalecio Sánchez Montesinos, estuvo presente en el acto, quien aseguró que el propio comerciante tiene que entender que con esta nueva disposición de consumo, se pone también en valor, no solo al consumidor, sino también al propio comerciante. Al final, lo que uno está poniendo también es el valor añadido que va a tener el propio empresario, el propio comerciante, cuando tiene a bien disponer y facilitar al propio consumidor en si se produce una reclamación. Por dos aspectos fundamentales. Uno, porque está preocupado del propio consumidor. Está mostrando al consumidor que le interesa su fidelización, que le interesa dar un buen servicio al propio consumidor. Y luego, en segundo lugar, porque es importante también que este empresario se pone también de parte del consumidor en el sentido de que le ofrece, y aquí se ha explicado muy bien también, y lo ha comentado el propio concejal, se le ofrece una propuesta de solución. Por su parte, el alcalde de Albolotes, Alustiano Ureña, admitió que se trata de un paso adelante importante en materia de reclamaciones de consumo. Que hoy damos un paso adelante en esto, que mostramos nuestra colaboración con la Junta, pero que también tenemos otra serie de reivindicaciones que en futuras fechas, en fechas próximas, espero que podamos tener la oportunidad de poder hablarla. Es algo, como digo, que nos preocupa muchísimo a nosotros y, en definitiva, a los ciudadanos de nuestro municipio, pero bueno, poco a poco vamos a ir retomando estos temas de cara a poder buscar soluciones. Durante la presentación también participaron Antonio Mantas, presidente de la Asociación de Comerciantes de Albolote, y Leandro Martín, presidente de la Asociación de Empresarios del Juncaril. En la tramitación de las nuevas hojas de reclamaciones, el comercio dispondrá de un plazo de 10 días hábiles desde el día de la presentación, para dar respuesta que incluya una propuesta de solución o una respuesta negativa motivada, aceptación o rechazo expreso de las vías de mediación o arbitraje de consumo, y facilitar la resolución alternativa de conflictos. Durante la presentación se realizó una visita personalizada a los establecimientos, empresas y profesionales de la localidad, para hacerles entrega del nuevo libro de quejas y reclamaciones y el cartel de información.